Hola amigos, bienvenidos un día más a un nuevo videopost. Hoy quería compartir con vosotros la que es para mí una de las herramientas indispensables que todo blogger debería utilizar y que sorprendentemente por mi experiencia personal he visto que no todos los bloggers utilizan, lo cual para mí es prácticamente un error. Se trata de los lectores de RSS, como este que podéis ver, Aggregator, que es el que utilizo yo para Linux. Y básicamente con este tipo de herramientas lo que podemos es sindicar todos los feeds de nuestros blogs favoritos. Y básicamente yo esta herramienta la utilizo, tengo una cantidad bastante importante de blogs, como podéis ver en la parte izquierda. Clasificados todos ellos por idioma, por temática. Tengo desde blogs de compañeros, como What's New, Geeks Room, Genbeta... Tengo una cantidad importante y luego aparte tengo los blogs oficiales de YouTube, Flickr, Layar... Blogs internacionales como Massabol, TechCrunch... Y bueno, aquí podéis ver el funcionamiento. La verdad es que una vez seleccionamos un blog o una categoría de la parte izquierda, podéis ver en la parte derecha, en rojo, los posts nuevos, es la última vez que los leí. Y en la parte inferior pues vais viendo, es una vista previa del propio artículo. Con esto básicamente lo que conseguimos es poder acceder a una cantidad increíble de noticias en un tiempo récord. Yo la verdad es que leo del orden de mil, mil quinientas noticias todos los días y la verdad no le dedico más de una hora a ojearlas. Algo que sin duda sería inviable si tuviese que ir visitando blog a blog. En fin amigos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo videopost. Hasta pronto.